Es Carlos Ochoa que dice que le sacó el potito a las moras durante tres ocasiones. Oye, así es, y hay información que trae las últimas noticias en su edición online. Ella dice que es la gran novia fugitiva. Dice, Carlos Ochoa cuenta que tres veces se escapó del matrimonio. Todo esto en el contexto del desfile anual Vivir con Amor que se realiza en la Fundación Santa Clara, ¿cierto? En el Hotel W. Carlita Ochoa, como la pueden ver, preciosa. Guapísima. Un traje de novia de Millaray Palma que llamó mucho la atención, Luis, porque tenía transparencia, porque además se nota un cuerpo tremendamente bien trabajado de la Carla Ochoa. Se le nota hasta la marca del traje de baño, fíjate tú, en la pechuga. Mira, mira, no me había fijado en eso, detalles que solo las mujeres se pueden fijar, no se lo hayan visto otras cosas con Luis. Pero de verdad, preciosa, y ahí, cierto, en las últimas noticias le preguntan, le dicen, oye, Carlita, ¿qué onda? Lo de la textual. Carla, entiendo que no te has casado, ¿te gustaría vestirte de novia alguna vez? Y Carlita Ochoa dice, tres veces me pidieron casarme y yo arranqué como novia fugitiva. Soldado que arranca sirve para otra guerra, estoy soltera, sin compromiso. Y por supuesto, le preguntan, ¿y quién te pidió matrimonio? Obvio. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes eran? Yo sé quién. Y Carlita Ochoa acá nos lo quiso responder, pero en Mujeres Primero tenemos el nombre de los tres hombres que le pidieron matrimonio a Carlita Ochoa. ¡Dilucidaremos el misterio! Mira, yo estoy seguro de dos, debo ser súper honesto, yo no sé si tú manejas los tres, yo manejo dos nombres. Yo tengo uno de chilipaso nomás, ¿no? Yo manejo dos, el tercero lo intuyo. A ver. El primer nombre que yo manejo, y lo manejo además porque él de manera pública lo ha dicho, que hasta el día de hoy está esperando que Carlos Ochoa le diga, Negrito, ¿quiero casarme o no quiero casarme? Lo acabo de decir, es Miguel Negro Piñera, es Miguel Negro Piñera, es Miguel Negro Piñera, que él ha dicho de manera pública, Luis. Que aún está esperando que Carlos Ochoa le diga, ¿sí o no? Porque dice, cuando yo le pedí matrimonio a Carlita, ella como que, ¡uh, qué lindo el tiempo! Voy a comprar el pan. Y no volvió más, ¿por qué? Y no le dijo nunca, ¿sí o no? Viste que hace poco se encontraron, había rumores de como que algo pasaba en la discoteca. Es que había muchas fotos de ellos bailando juntos y todo, yo me acuerdo que hablé con los dos en ese momento, y hace menos de un año, fue este año antes. Y ambos dijeron que no, que tenían muy, muy buena onda, muy amigos. Hay un coqueteo cuando se encuentra en el programa de la Carla, en el de aquí no sale. Hay un coqueteo constante. Es más, Negro Piñera ha dicho también públicamente que Carlos Ochoa, después de su mamá, es la mujer más importante de su vida. Mucho más que Belén Hidalgo, porque se casó. Pero cuando terminó la relación con Negro Piñera, fue un escándalo, pero de proporción. Ustedes se acuerdan que ella quedó embarazada, supuestamente la guagua no era del negro, después la guagua no era del negro. Y incluso se está revelando el libro, y la verdad que fue un impacto a nivel nacional lo que pasó con... Yo aplaudo... Todas las ramas llegan al cielo. Yo aplaudo esa actitud de Carla, porque fíjate, encuentro tremendamente injusto que la mujer solo puede casarse cuando le piden matrimonio. Es como cuando te llega, cuando algún ser humano... Se apiada de ti. Se digna y se apiada de ti y te pide matrimonio. Porque la mujer en estas sociedades, en nuestras sociedades occidentales, bueno, ni hablar de la otra, no tienes posibilidades de adelantar, de ser tú la que tome la iniciativa, de repente en estos tiempos está cambiando, pero no tienes tú la posibilidad de tomar la iniciativa, de pedir matrimonio, no es cuando tú estás preparada, es cuando el hombre de la pareja está preparado y encuentro que ella, en buena hora, toma las riendas de su propia vida, y ¿sabes qué? Me quedo cuando yo quiera con quien yo quiera, no con el que me quiere. Y ahora no quiere, y ahí se que está feliz soltera. Si es que quiere, pero la gracia es, como dice el dicho, el hombre cuando puede, y la mujer cuando quiere. Finalmente, ella recibe las propuestas, recibe el currículum, y ¿sabes qué? Pero es tapar tres veces en su matrimonio y ahora está sola. Pero si no quiere. Pero ella ha dicho que está sola y sola porque ella quiere, no sola porque nadie la ve. El otro día leí en un Facebook una especie de comentario en muro, no me acuerdo ni siquiera era de quién. Tengo 40 años, decía. Estoy soltera, estoy feliz, no se me fue el tren, no quiero tener hijos, no me interesa ser feliz al resto. Yo soy completamente feliz y no quiero que me miren con lástima en los encuentros familiares como la solterona. Estoy absolutamente plena, así que muchas gracias, voy por mi bizcoz agua. Aplausos. Y Carlos Chola ha dicho públicamente, ¿sabes qué? Yo escogí estar sola, no por falta de alternativas ni de opciones. Estoy sola porque quiero. Ya le dimos el primer nombre del hombre que le pidió matrimonio a Carlita Ochoa y que dijo que no. Luchito Sandoval, yo sé que tú manejas el segundo nombre. El segundo nombre del hombre que le habría pedido matrimonio a Carlita Ochoa. Yo con un flamante anillo, decirle, casémonos. Con anillo y todo. Claro, con anillo todo incluido y ella le dice, no, estoy segura aún. ¿Saben quién fue? ¿Quién? Y quedó llorando con María Magdalena. ¿Quién? Patricio Laguna. ¡Ah! Este hombre macho alfa, cierto, que le pide matrimonio a Carlita y ella queda con todas las ganas la ilusión de quedarse con ella. Patricio Laguna, segunda vez que no lo pescan del matrimonio, porque la verdad es con la María Alveroz. María Alveroz también. También llegó con el anillo y lo había plantado. Por eso vuelve tanto con Gianni Alveroz. No, sí creo que volvieron, estaban volviendo con... Patricio Laguna, ¿qué año, mamá? ¿Qué año corría? ¿Qué mes corría? A ver, está hablando como 2006, guavito, ¿no? 2005, por ahí. Aproximadamente en esa fecha donde acá se nota una diferencia que tú muy bien la marcas, Luis, porque Carlos Ochoa acá dice que no. En el caso del negro Piñera, ella se fue por las ramas, empezó a hablar del tiempo, nunca le respondió. A Patricio Laguna, ella le responde que no, y mira, el tiempo súper sabio, finalmente dio la razón de que no eran la pareja ideal el uno para el otro. Carlos Ochoa, que después pasó por relaciones, ya todos sabemos, ya misma lo contó en el Ley de Mega, tuvo su relación con Felipe Camilo Aga, ha tenido varias relaciones importantes en su vida. Ha tenido varias relaciones importantes en su vida. Y el tercer nombre, yo no lo manejo como antecedente. Lo que les quería contar, la Carlita Ochoa lo contó ella porque le gusta hablar de las peticiones de matrimonio, lo contó en Mentiras Verdaderas acá en nuestro canal en una ocasión. No estamos siendo infinitos. No, estos dos nombres han salido de manera pública por uno de los protagonistas, ya sea el negro Piñera en un caso, Carlos Ochoa en el segundo. Yo el tercer nombre no lo manejo como antecedente, pero lo intuyo, Luis Andrés. A ver, ¿por qué lo maneja como antecedente? ¿Por qué lo intuye, por lo que tú decías, yo no? Uno, el mío era uno y el negro Piñera. Era mega horror. El que tienes tú es un empresario. El que tengo yo es un empresario. ¿Arabe? Es una nariz especial, una nariz particular, por llamarlo así, y que se conecta, es todo jovenido a su casa. Tiene una cadena de tiendas que tú querías. ¿Pero es de él? No, no sé. Ah, no, no, no sé. Se conecta con la primera historia que ya Luis Andrés nos estaba aportando. El término de Carlos Ochoa con Miguel Negro Piñera es un término que estremece, arremece a toda la televisión, en la farándula, sin duda, por escándalo. Se cortó el agua ese día, de acuerdo. Ella públicamente dice, ¿sabéis que en realidad mi guaguita no es de acá? Es de otro lado, qué sé yo. Hay una gran polémica, no vamos a entrar en eso, porque Carlita ahora está feliz y contenta por la vida y la queremos mucho acá en el Mujeres Primero. Ay, por favor, en el corte comercial, ¿me cuentas esa parte de la historia que me la aprendí? Ah, no, no, yo estaba en otro país. Yo sé que a la Carlita le complica como que se recuerde tanto la historia, porque claro, ya su hija ya está en edad de... Ya lo superó, ya lo superó. Está súper superado, pero ¿para qué abrir tanta herida? A mí me da la impresión que la tercera... Mira, como dice el hijo, el hijo es de la madre y padre puede ser cualquiera. ¡Oh, no! ¡Ese dicho ahora no! ¡Ese dicho ahora no! ¡No digas eso! ¿Qué se lo decían las abuelas? Porque como que el hijo es de la mujer que lo pare. A mí me da la impresión que el tercer hombre tiene que haber sido Karim Pichara. ¡Karim Pichara! Me da la impresión. ¡Ay, el guaguito está divertido! Porque recordemos que... ¿Nosotros tenemos un Pichara para acá? Él después cuando ellos toman una relación de manera pública, Luis, tú soy más de esa época de la farándula, yo estaba casi en pre-kínder en esa época. ¡No, usted es tu viejo! Pero me da la impresión de que ellos después tuvieron una relación... A ver, está bien. ¡Está desordena! A nosotros porque trabajaba aquí y se llama Pichara, que le llanime, acaba de cachar que ya no está. Y ya no está dado, ¿no? No, no, no. No, ya no está haciendo bien. ¡Saluda a Picharita, entonces! Estamos volando. A mí, después ellos retomaron una relación bastante de un buen tiempo, en muy buena onda. Es más, yo me acuerdo que se filtraron fotografías, las primeras imágenes de ellos dos juntos fueron en la playa, tomando sol, Carlita Ochoa muy feliz, con Karim Picharita y todo el cuento. Ellos tuvieron una relación y él se veía bastante enganchado en su minuto de la Carla. Pero, ¿sabes qué? Yo manejo otras informaciones. ¡Ay, pues, pues, pues! No sería Pichara justamente. No sería Pichara. No, porque claro, como dice Guaguito, yo está bien, estuve en esa época. ¡Ay, ya, mi intuición pésima! No sé si están probando. Lo que pasa es que me sentí un empresario... Pero es que Guaguito aclaró que era su intuición. Su intuición. Pero la información que manejo yo es que alguien estuvo realmente enamorado de Carlita Ochoa y le pidió matrimonio, eran más cabros, ya eran la etapa de juventud, de esperanza, de ilusión. ¿Arratar a la bolsa de panes? No, todo está un poquito más grande, cuando terminó con Negros Piñera, por ahí, ¿sabes quién llegó la vida, Carlita Ochoa? ¿Quién, quién? Un empresario guapo, que bueno, para reírse, que también anduvo con Quenita Larraín, que muy... Ah, pero él te le pide matrimonio a todas. Él habría sido que también le pidió matrimonio a los con el forma de juego. ¿Con buena plata? Con alta plata, con alta billeta arriba de la mesa. Que ha estado acá, ¿no? Y nos vamos a Dubái, nos vamos a ir a Tobalo, y por todas las carteras del mundo, todos los zapatos. Empresario, billetudo, ha estado con Quenita Larraín también. Le propone matrimonio a todas las que jueves. ¿Qué tan guapo, de uno a diez? No, como un... Hagamos, cuando nos digamos que es tan guapo como Quenita. Dice que tiene alguna cirugía en el cuerpo. Blanco, moreno. ¿Ha venido para acá? Esto más bien rubio, más bien rubio. ¿Ha venido para acá? Pero no se ha servido para acá. Ah, no, entonces no sé. ¿Rubio como guaguito o... ¿Rubio de verdad? No, rubio como guaguito. O como Martín Cárcamo. Como Martín Cárcamo. ¿Chico reality fue? Fue un chico reality, sí, fue un chico reality. ¿Chico reality de TVN? De TVN fue, sí, de TVN. Ah, ya me perdí. ¿En el calendario dónde se ubica? ¿Entre los 20, los 30, los 40? Actualmente es sub 40. Y dicen que en la época de horas de chiquillo, era muy apetecido por las mujeres del mundo del espectáculo especialmente. ¿Pablito Ruiz? Que era a discoteca y a discoteca de Jalacoa. Ah, esa era buena pregunta. ¿Local o extranjero? Es de origen extranjero, pero en local. Ah, ya, nacido acá, pero de origen... Empieza con G. Origen extranjero, sudamericano, europeo, asiático. Sí. ¿Asiático no creo? ¿Hacia el Medio Oriente podría ser? Hacia el Medio Oriente. Sí. Más bien rubio. Es como de la misma isapre de Karim. De la misma isapre de Karim. 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 Debe ser dedicado al mundo empresarial. Y pero, espérate, antes que diga el novio, ¿por qué dices tú que le pide matrimonio a todas? No, porque él es como muy... Enamoradizo. Yo lo conozco. Tengo muy buena onda y es entusiasta y enamoradiza y va a la roca para acá y la roca para allá. El hombre que estoy hablando de quien le habría pedido matrimonio a Karim. Sería. Sería nada más que la de menos. Si no me lo dice, no voy a poder dormir. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Giovanni Ananías. ¡Oh! Sí lo sabía. Giovanni Ananías. Espérate. Este chico que le pidió matrimonio... ¿En qué real te tuvo? ¿Cómo? ¿Cuál es? ¿En qué real te tuvo? Oye, espérate. ¿Verdad? ¿Tú dónde le viste los rubios, Giovanni? No, sí, se fue. No, tiene un vestido como tuyo. Ese es más a la fuerza que yo. Se parece un poco a ti. No, sí. A lo mejor está que yo. Musculoso. No, no, no. No, 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 no. Pero que saca a la chiquilla pasión en el helicóptero, la llevo un día a la playa, el morero que va a ir, no. Es simpático, tiene buenas lucas. Tipo claro, tipo claro. Tipo clarito. Pero es que además es muy simpático, Maya. De repente pasa que estos galanes de buena billetera, como que todo es ya, yo vengo acá, el helicóptero, la mansión, qué sé yo. Giovanni, para matarse la risa, para pasar un buen asado con él y que lo pague él también. Eso, para que lo pague él, muy bien. Oye, pero yo me pregunto, ¿qué tendrá Carlita Ochoa? Me pregunto, además de guapa, estupenda, simpática y todo, pero más allá, que todo el mundo quiere casarse con ella. O sea, a mí con suerte me han pedido más o menos, una vez dije que sea el tiro para que no pasara la vieja. Pero a ella, no. El hombre, bueno, lo que hablábamos al principio, las mujeres, como tenemos una vida útil, entre comillas, un poco más acotada, en términos de maternidad, ¿cierto? Se te pasa el tren a los 45, yo creo que a los 50 ya estás fuera de las pistas con el tema de la maternidad, pero hasta los 45, 47, ya. Entonces, la sociedad un poco te empuja a que hagas las cosas en orden. Pues lo lees un tiempo, te cases ojalá, tengas a tus guaguas y si quieres tener familia amplia, empieza temprano. Claro, claro. Porque si no estás en las cosas en orden, ¿cómo corresponde? Ahí está la niña, Cuchillo, ¿ves? El orden de los factores. Ahí está yo, Agro. Y de repente ella, y se me fue la idea de lo que... El orden de las cosas te abasta. No, que la sociedad te obliga a hacer todo en un determinado orden en un determinado tiempo. Sí, y después de ahí se me olvidó. No, porque el fondo te obliga a tener guaguas temprano. Joder. Pero sabés que a mí me da la impresión que eso cambió. Ahora, Luchito, sorry, me da la impresión que las mujeres están mucho más empoderadas de la situación, que como dice la Antonella, tienen la capacidad de decirle a uno, a dos o a tres, que no me quiero casar porque no es mi momento, porque no se me va a pasar el tren, o porque quiero hoy día vivir mi vida, como tu amiga de Facebook, sola, pasarlo bien. No dar la explicación a nadie a la hora que quiero salir. No dar la explicación a nadie de con quién salgo, dónde voy. De esta vida más bien ligada a los amigos especiales, más que a las relaciones estables, está siendo muy llevada a cuenta por las mujeres principalmente, más que por los hombres. Sí. Oye, yo a lo que iba era que finalmente como la mujer está un poco presionada por la sociedad, con el primero que te pide matrimonio, generalmente con ese cae, ¿cierto? Porque la motivación de la mujer cuando pololea generalmente es porque encuentra en esa persona el hombre con el que quiere compartir, no pasar un rato. En cambio, aparentemente, el hombre pasa como por distintas capillas. Va probando. Va probando hasta que encuentra a esa mujer. Exacto. A la iglesia, a la princesa. Claro, con la que quiere pasar el resto de sus días. Probablemente ellos encontraron en Carla las características de una mujer que cumple con esas expectativas para estar con ella el resto de las mujeres. Qué pena medio pato laguna. Me imagino. Ok. Oh, llevándose su anillo.